La producción de carne bovina y leche reporta un buen ritmo de crecimiento en Nicaragua, según los más recientes datos divulgados por las autoridades de gobierno. En cuanto a la carne de res en el año 2020, la producción acumuló 336 millones de libras, 3% superior al 2019, y en el acumulado de los últimos 14 años representa un crecimiento del 65%. De cara a diciembre de este año, se proyecta un crecimiento de 4,2%. En cuanto a las exportaciones de carne bovina en el 2020, crecieron 3,6% en valor respecto al 2019, generando 564 millones de dólares, según los registros oficiales. Asimismo, se reporta que la producción nacional de leche en el año 2020 fue de 381.4 millones de galones, 6,2% superior al 2019 y 116% superior a la producción del 2007. En este año se proyecta un crecimiento de 3,7%. Los datos del gobierno dan cuenta que el acopio de leche también registra un crecimiento del 13,2% en relación al 2019, alcanzando 176.9 millones de galones. Para este año 2021 se proyecta crecer 4,6%. En cuanto a las exportaciones de leche y sus derivados, en el 2020 crecieron 14% respecto al año pasado, generando 190 millones de dólares. El ato ganadero de Nicaragua se encuentra en 164.000 familias, de las cuales el 80% son pequeños y medianos productores, y está concentrado en la zona de la costa caribe norte y sur del país, Chontales, Matagalpa y Río San Juan. Según las autoridades, las principales líneas de trabajo para el desarrollo de la ganadería están en el impulso del gobierno en el programa de mejoramiento genético, la nutrición, sanidad animal y manejo de la ganadería. Marcos Medina, Noticias 12.